Hola a todos los amantes de la programación. En este video les traemos 7 consejos clave para convertirse en los mejores programadores. ¿Listos para llevar sus habilidades al siguiente nivel? Empecemos. Número 1. Planifica antes de codificar. Antes de escribir una sola línea de código, dedica tiempo a comprender los requisitos, diseñar la arquitectura y definir una estrategia de implementación. Esto te ahorrará tiempo y evitará problemas a medida que avanzas en el proyecto. Además, explora herramientas como diagramas de flujo y tablas de decisión, ya que pueden ser tus aliadas en este proceso. Número 2. Escribe código limpio. Utiliza nombres de variables y funciones descriptivos. Sigue las convenciones de estilo de tu lenguaje y utiliza comentarios para hacer tu código más comprensible. Descubre por qué el código limpio es esencial para la colaboración y cómo reduce la probabilidad de errores. Número 3. Aprende constantemente. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa en el mundo de la programación. Para mantenerte al día, dedica tiempo regularmente a aprender nuevas tecnologías y técnicas. Explora recursos para el aprendizaje continuo, desde cursos en línea hasta conferencias. Si se te ha dificultado esta búsqueda, yo te ayudo. Puedes visitar logallygroup.com y buscar el conocimiento en SAP que desees adquirir. Contamos con cursos completos, másters, talleres y más. Visítanos. Número 4. Resolve errores de manera metódica. Los errores son parte natural de la programación. No entres en pánico. Es necesario aprender cómo abordar errores de manera metódica. Es decir, desde comprender el problema hasta encontrar la causa raíz y utilizar herramientas de depuración. La paciencia y la persistencia son tus aliadas en este proceso. Número 5. Descansa. El descanso es esencial para mantener una mente fresca y alerta. Explora cómo tomar descansos regulares. Esto prevendrá el agotamiento, mejorará tu concentración, fomentará la creatividad y beneficiará tu salud, tanto física como mental. Número 6. Construye proyectos personales. Construir proyectos personales es una de las mejores formas de mejorar tus habilidades de programación y crear un portafolio sólido. A medida que enfrentas desafíos reales en tus proyectos personales, desarrollarás tus habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Aprenderás a superar obstáculos por ti mismo, lo que te hará más independiente al momento de trabajar. Número 7. Paciencia y perseverancia. Recuerda que Roma no se construyó en un día y la programación no es la excepción. A menudo implica enfrentar desafíos complejos y puede ser frustrante cuando las cosas no funcionan como se esperaba. La paciencia es una cualidad importante para un programador. A medida que resuelves problemas y depuras código, es posible que te encuentres con obstáculos que requieren tiempo y esfuerzo para superar. Y ahí lo tienen. 7 consejos esenciales para convertirse en los mejores programadores. Estos consejos te ayudarán a crecer en tu carrera y a destacarte en el mundo de la programación. Gracias por ver este video. Si encontraste útiles estos consejos, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con la programación. Hasta la próxima.